¿Tú celebras San Valentín? Como que me gusta ser más caliente que romántica Muy bien ¿Cachai? No sé, ¿tú qué eres más caliente o romántico? Yo más caliente Sin duda lo voy a celebrar en la cama ¡Oh, qué claro! Esa es una invitación a que todos celebremos este San Valentín en la cama de Matías ¡Ah, bueno! Este año lo voy a celebrar Viendo mujeres arriba ¿Qué estereotipos rompe Mayda en tu personaje, tú crees, de la mujer? Yo creo que la mujer casada Que por el hecho de estar casada y matrimoniada o enamorada de un hombre Y con familia, con hijos Deja dormida una parte sexual Deja de existir Yo creo que ella es todo lo contrario a eso Es una mujer que está más viva que nunca Que quiere demostrarlo, enamorar Que siente que su cuerpo está aquí de nuevo Está empoderada de eso Y de ahí para adelante se la juega Pero en este caso es la mujer que tiene hijos Que está ahí en su casa Trabajando para ellos Viviendo para ellos Pero que nunca se olvida Que tiene un cuerpo que le pide Le pide salsa Gracias por ver el video Que está en su casa Que está en su casa Gracias por ver el video